Hola, estoy saliendo de la oficina. Hoy me vino a ver Justin y también Lobo porque vamos a ver si es que podemos adoptar un perrito. Y ya me están esperando afuera. Así que encontramos esta perrita. Es una perrita de un refugio de animales. Y bueno, estoy súper contenta porque es justamente lo que quería. Una perrita así de un lugar, whatever, o sea, que no sea de raza. Es mezcladita. Es mezcladita entre golden y noodle. Es un golden noodle. Y estoy súper contenta porque de verdad Lobo necesita una hermanita, una hermanita. Así que vamos a ver. Queremos ver si es que se llevan bien y si se caen bien. Y de ahí pues ya veremos qué pasa. Y aquí están los chicos ya esperándome. Hola, chicos. Hola, Lobo. Hola, mi abuelo. Hola, mi papi. Hola, bebe. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada. Vamos. Ok, ¿puedes abrir el tramo? ¿El tramo? Voy a meter todas mis cosas aquí. Ok. Pero bueno, ya vamos en camino. Estoy muy contenta. Como les decía, siempre tuvimos la idea de adoptar dos perritos. Justin siempre quiso un husky y no compramos un husky. O sea, lo adoptamos. Así que eso fue bueno. Y ahora también quiero un perrito. Que igual sea adoptadito. Que no tenga casita. Y estoy contenta. ¡Sí! Harness y todo. Ya llegamos. Nos dijeron a las 4 y son las 3 y 47. Faltan 10 minutos. Lobo, ¿estás emocionada? Lobo, ¿estás contento? ¡Ay, qué linda! Vamos a ver. Vamos a verla. Bueno, al parecer, la señora que está al frente tiene a la perrita. Ya nos gritó. Y Lobo está contento. Lobo. Lobo. ¡Ay, Lobo! ¡Ay, buddy! ¡Ay, buddy! ¡Ay, buddy! ¡Ay, bebés! Bueno, vamos a conocerla. Bien, ya nos... ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? Oh, ¿verdad? Oh, my God. No, no need that. Hello. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. She's moving the tail. She's so cute. Oh my gosh, she's adorable. Hello, girl. Hola, mi papacita, mi amor de mi vida. This is lobo. This is lobo. This is lobo. Hola, mi papacita, mi papacita, mi papacita, mi papacita, mi papacita, mi papacita, mi papacita. Hola, mi papacita, mi papacita, mi papacita. You look so cute. I think she's golden Pyrenees. Oh, she's going to be big. Yeah. What is she like? 55, 60, somewhere in there. Come on, sweetheart. She'll be more than that. Baby, she's going to be big. Do I have to drag you out? Huh? She's adorable, lobo. Mira, lobo. He's going to go in. That might be kind of tight in there. Lobo. Hola, lobo. Is he going to be able to get out now? Hi, Carmen. Look at her. Wait. No. Wait. Come on. Carmen. I don't like that. Come on. Come on, Carmen. Come on. Come on. I know. Come on. Shh. Está asustada. But I think it's because I don't know what happened. Why she is scared. She wasn't socialized. Yeah, she was abandoned as a baby. Yeah. See, the socialization they need should be done. It's okay, baby girl. It's okay. By four months old. Lobo, come on. Lobo, come. Come on, baby. Say hi. Say hi without jumping on her. She's an old bull. See, this is in my yard. She's... Hey, baby. Someone is excited. Yay. It's going to be okay, baby. Yay. I would go and get it, and then she'd follow after her, and then went up to her and steal it from her. Lobo. Ah. Go. Go. Lobo. Sit. Sit. ¿Qué es la muñeca? ¿Nobo? ¿Qué te das, t'es ok, baby? No, 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 no. Ok, ¿no? Deber watch her, Lobo, she'll be bigger than you someday. Y bueno ya Adoptamos a Luna Está preciosa Estoy muy contenta Así que yo sé que Diosito Nos envió a la vida de esta muñeca Esta muñeca Esta muñeca Y bueno Esperamos que se lleve bien Que crezca linda Que esté bien La vamos a dar muchísimo amor Ay no saben lo feliz que estoy de salvar un perrito Esto es lo que quería hacer hace mucho tiempo Salvar un perrito Nos contaron que esta perrita Con su hermanito fueron botados en un bosque Y les abandonaron ahí Y por suerte les encontraron Y les pusieron en adopción Bueno pregunté Estaba buscando ya un perrito Una compañera de mi oficina Me dijo que me enseñó la foto de ella Y dije sí Y solamente una noche Llené unos papeles Porque aquí hay que llenar unos papeles Y después ya llamaron A pedir referencias Me dijeron que me dijeron que estaba probado Y no saben lo feliz que se siente mi corazón De poder haber salvado un perrito Y ahora está con nosotros Venga Luna Va bonita Va bonita Así que ya nos toca llevar a la casa Y estoy grabando de mi teléfono Así que por eso se ve medio borroso Pero ya Justin fue a comprar la comida Y una correita para llevarla Y su nombrecito Le pusimos Luna Estaba entre Luna y Mía Pero me gustó mucho más Luna Porque combina con Lobo Lobo y su Luna Así que estamos muy felices Dios es bueno Buenos días Son las Casi las 6 de la mañana La primera noche Hola Luna Nos dejó dormir súper bien Pero es porque aquí está Dentro de De la I don't know No sé cómo se llama en español Crate Jaula Y así lo entrenamos a Lobo Entonces así la vamos a entrenar también a ella Y ya Justin lo sacó al baño Hizo pipí Pero todavía no hace popó Y es una Es una bella Hola Luna Don't destroy the blanket No destruyas las Las cobijas No saben cómo Como Lobo la quiere muchísimo Y ella Al principio no Pues no lo O sea Lo veía así con recelo Y le mostraba los dientes Pero luego Se empezaron a abrazar Y él la cuida mucho Ya me tengo que ir a trabajar I am running late Ya estoy tarde Cuídense mucho No Luna No destroy Bye bye guys Love you Los quiero mucho Los amo mucho Lobo No you Él también Ella le ve Luna No Hola Yo ya llegué a la casa Y por aquí este pajarito Está Todo contento Está acá Descansando Lobo Were you a good boy With your sister Si fuiste un buen chico Lobo Con tu ñañita Con tu hermanita Y por acá está la pulga Hola pulguita Hola pulguita Hola pulguita Hola mi pulguis Ay que linda Es una buena niña Dicen que se ha portado muy bien Hoy Que está ya mejor Ya no está nerviosa Ya está moviendo la colita Como una señorita Ha jugado mucho con el lobo Ya está más Más amistosa Ya no está temblando ¿Se acuerdan cómo estaba ayer? Pues ya no Ya está más Cariñosa Ya se siente mejor No se ha hecho pipí Ni popó en la casa Sino afuera Muy bien lunita Mi chiquita Oh, quiero hacer finanzas Amor As well Estamos haciendo Pollito con pasta Hi baby Hola bebé ¿Cómo estás? Ah, es muy bien Sinus infección Tiene infección De sinusitis Así que anda un poco Mmm Dame Un poco enfermito Are you sick a little bit? Muy bien Con este pollito Y Hacimos pasta Con una salsita marinara Y ya está Solamente le Le eché esta salsita de aquí Y ya está Lo que hacemos es mezclar Y esto de allá Es para mañana Mi almuerzo Super yummy baby Vamos a empezar a abrir nuestras Tarjetas De regalo de bodas Luna, come on Por ahí está la luna Luna, come Luna, come Two people Two hearts Two souls So cute Oh, I love this one Miren Que lindo This is a very cute card Oh, let me see Let me see Next one I need to talk to them About our trip In January A celebration Of love It's wonderful To celebrate Your joy With you As you two Get married And to wish That each day Of your future Is happy Because you have Each order John and Nancy Oh, that's your Mous Friend Miren esta tarjeta Que bonita Que nos regalaron Y lo peor Es que se parecen A los que están atrás Lobo El lobo El lobo Por favor That looks almost Exactly like Lobo Not quite What Luna looks like But close Pero se ve Parecida a la luna Que lindos mis bebés Buenos días Buenos días Buenos días, lobo Buenos días, luna Hoy es sábado Recién nos levantamos Son What time is it, baby? 9.22 9.22 Como las 9.20 Nos levantamos A las 7.30 A sacarle A estos perritos A hacer pis Y a hacer poppies Y pues bueno Hi baby Hola bebé ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Ah, muy bien Justin ha estado enfermo Sí Justin ha estado enfermo Toda la semana Con todos Después de la fiesta Miren mis orquídeas Son las de Son las de la fiesta De aquí de Estados Unidos Y tengo Esta también Que fue la primera Que me regaló Justin Porque You got me this one When we move here Right? I mean When I move here Cuando vine a vivir En Estados Unidos One of those two I don't know which one Yeah I think was this one Y este de aquí Este de aquí se me murió No le gustó Creo Venía de Aldi Y la tengo Por si las moscas Y esta miren También ha crecido Súper bonita Y es de Aldi Y las estaban dando O sea Ya las iban a botar A la basura Y yo Las cogí Hola chica Luna Hola mi pepita linda Hola mi preciosura Luna ya está mejor Está reaccionando mucho mejor Ya juega más Pero ayer estaba conociendo A los vecinos Y Justin me dice que Como que se puso nerviosa Y asustada Entonces necesitamos Que socialice más Para que deje ese miedo Y ¿Cómo está Big Brother? ¿Cómo está el hermanito mayor? ¿Ah? Él sí está súper juguetón Y bueno así Throw the window A un nuevo siempre le gusta ver Por la ventana Hoy va a ser un súper lindo día Vamos a darle un baño a Luna Porque está haciendo Un súper lindo día Se va a poner un poco Más calientito Va a llegar como a 65 La temperatura Y está súper bueno Porque necesita un baño Estamos haciendo Breakfast Burritos Burritos, burritos Muy bien bebé Vamos a ir a hacer pis Y a que conozca los vecinos ¿Están still outside? Yeah Come on Luna It's okay Put on your knees So she knows That you guys are friendly It's okay It kind of looks like global But like her fur is different No, no, no It's okay She kind of looks like global It's okay It's okay Do you like her? Yes Do you like her? You think she's pretty? Is she pretty? Like Roscoe Is she mixed? Like is she a global retriever mixed with her? Right? She's doing much better She's doing much better Yeah, you can pet her She's a girl Girl dog She's a girl like you It's a girl Charlotte She'll be your friend It's lava's sister Yeah Yay It's lava's sister It's lava's sister Creemos que sí Definitivamente De chiquita Creo que tenía muchos niños alrededor Y le jalaban Y le Y le molestaban Y por eso tiene miedo a los niños Pero Ya se le irá pasando Ya verán Miren quién está Tomando una ducha Qué linda la Luna Hi Luna Hi girl Hola Lunita No te tomes des agua 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 No, hey, hey No, no Miren Toda linda va a quedar Ya van a ver Ya van a ver Hola baby Hola Lobo Lobo es piso Ya tomo un baño El Lobo también Estaba bien Estaba bien cochino Solo vamos a dejar Que se vaya el agua Para darle una segunda Enjuagadita Y ya está Now I need a bath Now I need a bath Papá necesita una ducha Sí, 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 sí Lobo Hi Chau Chau